Hoy en el de octubre de la Comunidad Fiscalía de la Copa de España de 1912 titulado por la plástica deportiva al Parque de Leador 8 de septiembre de 1912, Aronimo Fútbol Club Guillermo, Marreiro, Llanza, Maronimo Fernández, Fortela, Álvarez, Catoira, Silvia, Virgenio, Llanza de España, Colón, que nos gracias a esa histórica que es lo que hace. Siete de la tarde, Románio de Leador. Por eso, tras 20 años de custodia del trofeo con Pássaro de Ángel Deportivo, José, lo presidente de la Real Federación de la Vena de Fútbol, Bracuarelo Lután, en la presentación de Luis Luis Luján, presidente de la Real Federación Española de Cuba, en el venga de los tibiciosos de la Vena de Fútbol, de aquel concurso España, va igual a hacer entrega formal la Copa al presidente del Real Federación de la Copa de España de 1912 pasa a formar parte de los palmarés del Real Federación de la Real Federación de la Copa de España de 1912 junto a la Liga de la Búsqueda de la Copa de la Vena de España de 1912 de la Copa de la Vena de la Vena de la Copa de España de 1912 ¡Bienvenidos a los hermanos! 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 ¡Bienvenidos a los hermanos!